¿Son pareja? ¿Amigos? ¿Se conocen en Tinder y quedaron a la copa para encontrarse de repente quizás? Todos amigos. ¿Son amigos? ¿Ambos con miedo o todos seguros? No son amigos. ¿No son amigos? Somos amigos y él dijo que no. Total, ¿se conocen, no se conocen? No. No, bueno, no sé qué ha pasado ahí. No me voy a entrometer más, solamente quiero preguntar sobre la vacuna. Bueno muchachos, este vuelo a bajito porque nos vamos a infiltrar como voluntarios. No se han dado cuenta. Hay que aprovechar esto, muchachos. Sí, sí. Dicen que van a repartir chichajora. Nos falta la torta, va a llegar mañana. ¿Siguen nuestras páginas? Por si acaso somos Confesiones San Marcos. ¿Sigues la página? Te pregunto. No, es la primera vez que los oigo. ¿Me cortas? ¿Ya siguen las páginas, por si acaso, Confesiones San Marcos? ¿Has escuchado la página? ¿Tú, amigo? Yo sí, pero no las sigo. ¿No las sigo? Seguimos aquí, muchachos, buscando más personajes no peculiares que podemos encontrar en la vacuna. Estamos hoy domingo y nos encontramos aquí con dos amigas. Las páginas que están vestidas de Georgie de It, el payaso. Y la hermana de Sabrina Spelman. Sabrina Spelman, creo que es de Harry Potter, no tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. No, sinceramente, ¿cuál es tu traje? ¿Qué nos has comentado? No, es este, soy Walter White de Breaking Bad, en realidad. ¿Y ese pone estas cosas? ¿Cocinera? Exacto, cocinamos metanfetamina. ¿Ya? Ya, pues supone que son mis cristales azules. Este, bueno, esto es para los químicos, ¿no? Los lentecitos. ¿Más o menos cuánto te demoraste en preparar tus cristales para venir el día de hoy? Un minuto. Un minuto, nada más. Vi que estaban preparándose bastante tiempo por ahí, ¿no? Uy, maquillándose. Maquillándose. ¿Te costó mucho de repente ponerte traje y quizás por ahí...? El maquillaje, no sé. El maquillaje, nada más. ¿Primera vez que se vacunan? ¿Ya han venido antes? Primera vez. ¿Primera vez tan asustadas? ¿Normal? ¿Decididas? Decididas. Decididas. ¿Ella como que era ahí un poco dudando ahí? Ojalá haya Pfizer. ¿Ojalá? Lamento decirte que... Mentira, mentira. ¿Qué opinan de la gente por ahí que tienen miedo de vacunarse? No sé, ¿qué le dirían a la gente un mensajito de que era uno de ustedes? Bueno, creo que sí es necesario que se vacunen, porque no solamente nos protegemos nosotros, sino protegemos a todos en realidad. Así que sí, es muy importante y los invito a que se vacunen, de todas maneras. ¿De quién fue la idea, disculpe, venir así caracterizadas con un personaje de ella? ¿Cómo la convenciste, sí? ¿O como que dijo, no, no, qué vergüenza? ¿O de arranque te dijo, sí? Somos de la promoción, de mi colegio. ¿De colegio? Sí, nos conocemos del primer día de colegio. Me imagino hace más de 10 años, tranquilamente. No, 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 no se me entiende a qué. Qué frío, qué frío. Lo que pasa es que yo estoy promocionando mi libro, así que ven a vacunarse a estas fechas, porque también se me da más o menos por ahí. Sí. ¿Cómo se mantienen esa amistad de tan chibolitas? Mira, honestamente no hablamos siempre, siempre. Ah, ya. Pero, o sea, siempre como que, cada cosa que hay algo importante ya, pues, vamos a ir. Ah, oye, chupeta acá con la gente de promoción, baja, toma, y así se encuentran. Exacto. Alguien, de repente, algún compañerito que quieran recordar, algún S del colegio que recuerdan, así, con mucho. Sí, quieren saludar, dedicar unas palabras. No, chicas tranquilas. Chicas tranquilas. ¿Qué colegios son? Cáceres. Andrés Sabrino Cáceres. Las Palmeras. ¿Andrés Sabrino Cáceres? Ajá. De... Palmeras Cáceres. Yo también estuve ahí, pero no sé, yo me acuerdo de ser otra sede, posiblemente, de Sarumía o otra sede. No, 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 de Palmeras, Los Olivos. En Palmeras, Los Olivos, igualito. ¿Algún profesor que recuerden también, que recuerden, porque me imagino que tendrán uno en mente, un profesor? Sí, un corralito. ¿Te acuerdas de corralito? Sí, los profesores. Sexilio. ¿Cómo, cómo? ¿Cecilio? Sexilio. ¿Por qué le decían así de esa manera, profesor? Depende que tocaba un saludo. ¿Qué pasó? Se llamó a Cecilio, pero no sé por qué le decíamos sexilio. Tienen la cara media rara, la mirada media extraña. No, no era, no era, no era, no era, no era. No, no sé, el nombre medio raro que le ponen. Una amiga le puse. Una amiga. Una amiga. Sí. ¿Un saludo a alguien que quiere mandar, de repente, por ahí? A nuestros amigos de la promoción. ¿Cómo se llama su promo? Litium. Litium, litium. ¿Que recuerdan más o menos qué significa? ¿Por qué le pusieron ese nombre? No, yo estaba en desacuerdo. Creo que era una canción de Van Nessen, solamente eso. Algo así. ¿Qué dijiste? No, por eso va. La mayoría, mayoría. Ya perdí. ¿Alguien que den un saludito por ahí a sus padres, quizás? Mamá, estoy acá disfrazada. Ah, un saludo a todos los que van a venir a vacunarse. Y los que no, arrepienten. ¿Y los que se acerquen por ahí a pedirle fotos normalas son? Los que no, los que no se acerquen. Los que se acerquen a pedirle fotos, recuerden por ahí, porque a la gente que viene caracterizada, todo el mundo le pide fotos, ¿no? ¿Así? No, si tienen tiempo para venir a tomarse fotos con ellas. ¿Vacunas? Ajá, y vacunas. No sé si has escuchado por ahí que supuestamente esta vacunatón sería como un Tinder para los jóvenes. Ella está de amarillo. Ella está de amarillo. Está de amarillo. Ahí está. Ahí está. ¿Ambas son solteras o tienen pareja, quizás, por ahí? Yo le dije que venga de verde, como que disponible. Ah, disponible. ¿Usted cree que viene con una fiesta de semáforo, más o menos, por ahí? Sí, tú estás como que en duda, que sí, que no. No, yo tengo novio. Ah, ¿tienes novio? Un saludo para él. Pero, ¿por qué lo hice tan triste? ¿Ah? ¿Por qué lo hice tan triste? Sí, no, tienes razón. Le has dicho como que, no, yo tengo novio. No sé, no sé, como que... No. ¿Ya se vacunó él todavía? Ah, no, todavía. Todavía no. ¿Qué, no me es que es tu colágeno, quizás? No, 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 es más. Pero todavía él no se ha vacunado, ya mismo. ¿No está decidido todavía? ¿Tiene miedo? No, ya mismo. Ah, ya, ya. Sí, hubo unos contratiempos, pero ya. ¿Sabes que estás aquí caracterizada, así disfrazada? Sí, le comenté algo así. ¿Estuvo de acuerdo o dijo, ay, cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? No, estaba tranquila. Igual, igual si te dijera que no. Igual. No importa, no importa. Obvio. Muchísimas gracias, pásenla bonito. Seguimos encontrando personajes muy curiosos, en este caso estamos con... Power de Chainsaw Man. ¿Qué? ¿Con? ¿Cómo, cómo? Power de Chainsaw Man. Power. No sé si alguien... ¿De verdad que eso es un anime? Es de un manga, recién va a salir de la nube. Ah, recién va a salir. ¿Y cómo así? ¿Te costó de repente encontrar los cachitos, la peluca? Ah, la peluca algo, pero los cachitos lo hice yo. ¿Estabas venido con tu ropa de colegio o es también parte de la canalización? No, es de traje. Ah, es de traje completo, eh. En realidad usas solo esto y el pantalón de traje. Ah, has venido con tu seguridad también, me imagino, ¿no? Es de tu... Ah, pero es parte... Es el chico de los cachos. Ajá. Ah, ya. Ah, ya. No, no, no. Es broma. Primera vez que te vacuna. Segunda dosis, primera vez. No, primera vez. ¿Qué opinas de la vacuna? ¿Estás preparada? ¿Tienes un poco de miedo, quizás? Sí, sí, con miedo. ¿Con miedo? ¿Por qué? ¿Tienes miedo de repente que sea realmente de un chi y que te vayas a transformar por ahí en algo que vas a mutar, vas a confusionar? Ahora me van a salir otros dos más. ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Qué has escuchado de repente por ahí? No, es más que nada por la sensación de... ¿No te gustan las agujas? No me gustaron. ¿Has venido con él, imagino? ¿Y el chico te vacunaste o tampoco? No. ¿Y no lo has convencido de repente que venga vestido de algo? En la segunda... ¿O él también está vestido de algo y no me he dado cuenta? No, en la segunda... Ah, en la segunda... ¿De qué le vas a transformar a tu namorada? No sé, vamos a ver. Ah, vamos a ver. ¿Pero no sabes más o menos qué le puede gustar por ahí para que no? Depende, no se vaya a incomodar. De Fate, puede ser. Un personaje de Fate. ¿Un personaje? ¿Con Cacho también o...? No, normal. Normalito, nada más. ¿Tus padres saben que...? Ella sí es fiel. Ah, ella sí. ¿Tus padres saben que ha venido así disfrazada o...? Sí, de hecho me ha apoyado. Me dije, ¿por qué no sales de una vez con esto? ¿Con eso? O sea, ya lo traes todos los días y no quieres mostrarlo. ¿Tienes algún amigo o familiar que tenga miedo también como tú al comienzo de vacunarse? Bueno, sería mi hermano, pero a él todavía le falla. ¿Le falla todavía? ¿Tiene miedo? ¿Qué es lo que te dice quizás? No, no le gustan tampoco las personas. No le gusta. ¿Qué le dirías a la gente que de repente por ahí como tú al comienzo no le gusta? Vengan a vacunarse, es necesario. Es necesario. Hábalo por los que ya no están aquí. ¿Sigues nuestra página? Por si acaso estamos con Pisiones San Marcos. Ok. ¿Sigues la página? Te pregunto. No, es la primera vez que los oigo. Me corto. No, no puede ser. Tienes que seguir la página, por favor. De repente por ahí una sorpresa. Todavía hay competencia de disfraces, ¿no? Ah, sí, sí, lo sé. Acá, no sé. ¿Qué le dirías a la gente? Mira, hemos pasado un montón de disfraces, ¿ya? Ok. Después vamos a tener una encuesta para toda la gente que nos ve. Voten por su mejor disfraz. ¿Qué le dirías a la gente para que vote por ti? Vote por mí. No sé. O los votos. Ajá, vote por ti, no sé. Los bravos. Bueno, de esa manera me imagino que se iban a votar. Vamos a ir preguntando si a veces lo que pasa es que ya hace rato aparecieron dos hippies. ¿Están disfrazados de hippies? No, no, así es mi visto. Buenas, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Así viene, así es tu disfraz o ha venido así te gusta habitualmente? Ah, no, es mi disfraz. Ah, es tu disfraz. ¿De qué te has disfrazado? De Ángel Caído. ¿De Ángel Caído? Es de alguna serie especial, no sé, de repente por ahí. ¿Él de qué viene disfrazado? De nada. De fotógrafo. De fotógrafo. ¿Es tu pareja, tu amigo? Sí, es mi pareja. ¿Tu pareja? ¿Te apoyó de repente para vestir así? ¿O que dijo, oh, ya, no, no? No, no. Normalazo. Sí. ¿Primera vez que te vacunas, ya venía antes? Primera vez. ¿Primera vez? ¿Te estás un poco de miedo, quizás? ¿O segura de vacunarte? No, para nada. ¿Por qué no vacunas, simplemente? ¿Sí? ¿Yo te vacunaste tú? Sí. ¿Ya te vacunaste? ¿La convenciste de ahí? Vamos a ir, vámonos más, tengas miedo. No quería ir. No quería ir. No se engañe, no se engañe así. Soberbia. ¿Cómo así la convenciste? Y más disfrazada, ¿no? No quiere ir, pero se disfraza para ir. Claro. Para la foto, nomás. Ah, para la foto, nomás quería ir. ¿Qué le dirías a la gente que de repente por ahí, así como tú, al comienzo, no tiene un poco de miedo de vacunar? Ya que Halloween está ahí a medias, vengan, aprovechen. Espero así, sí. Oportunidad para venir con su disfrazo. Sabes que te van a pedir un montón de fotos adentro, ¿verdad? Sí, hay un montón. Mira, estamos los primeros, pero adentro hay más gente todavía. ¿Está preparado para empezar a tomar fotos de la vez? Normal. ¿Tus padres saben que has venido así disfrazada de esa manera o...? No. Ni lo digas, no. No creo que te pueda reconocer vestida así, con un ojo medio blanco, no sé. Claro. ¿Está mal tu ojito? Dijo lo que te preguntaba. ¿Tienes que atarar? No, no. Es lo que tienes en la frente. Aunque... ¿Cuáles son los contactos? Los dos. Ah, los dos. Ah, pero engaña bien, ah. ¿El tatojo que tienes acá también te lo has pintado o si es tuyo? Es todo... Todo make-up. Todo make-up, nada más. ¿Tienes de repente por ahí algún compañero, amigo de tu bar que de repente no quiere vacunarse? No, pero... ¿O no le salen por ahí? Los taxistas que empezaron a decirme que la vacuna tiene óxido de grafeno y que no sé qué. Por favor, no confíen en esas cosas, porque hay bastante información en internet que es verídica, científica, que puede desmentir eso. ¿Estás preparada entonces para recibir el chip, para que te puedan ya controlar? Sí, claro. Información. Ajá, más señal, dice, para que depende, cuando viajas de repente a provincia, quizás... O no hay mucha señal. Me conecto. Claro, pechapas ahí tu celular normalazo. Qué reno. Ya, bueno, en todo caso un saludo para tus padres que no saben que estás aquí y bendicida de esa manera. Hola papás, no se enteren jamás. No se enteren jamás. ¿Vas a borrar el secreto de tu amigo, me imagino? Yo no. No, así... O sea, estoy dispuesta a contarles y te preguntas, sí. Fue una así. ¿Sabes de qué personaje has disfrazado o...? No, no. Se ha caído nomás. Ah, solamente me voy a acompañar, nada más. Tranquilazo. ¿Tú de repente sabes tus padres que estás acompañando a tu pareja a curarse? Sí, pero no saben que estás visto. No saben. ¿Qué crees que pensarían si le dicen, no, ven la foto más tarde? ¿Qué pasó? ¿Se transformó después la vacuna o...? ¿Les gustaría? ¿Les gustaría? Sí, sí. ¿La llevarías así a presentarla de repente o...? Ya la conocen. ¿Ya la conocen? ¿Ya la conocen? Bueno, así como está. Así como está, bueno, ni modo, dicen. ¿Ya sigue la página, por si acaso, Confesiones San Marcos? ¿Has escuchado la página? ¿Tú, amigo? Yo sí, pero no la sigo. ¿No la sigo? ¿Y qué esperas, amigo? Ahora que va a salir, me imagino que sí va a seguir la página. Claro. Perfecto, muchísimas gracias. Pásale, pásale bonito. Igual, público. Gracias. Ya, seguimos aquí gente buscando, ¿no? Personajes curiosos. En este caso estamos con...? Cruella. Ah. ¿Cruella? ¿Cruella de los Dálmatas? Ajá, pero de la última película. De la última película, ¿no? ¿Cómo así te animaste a disfrazarte de Cruella? Nada, pues como estaban invitando a venir así disfrazados, pues se me hizo súper cool, ¿no? Coger un personaje que me gusta y animar un poquito, ¿no? Animar un poquito. ¿Tienes muchos perros en casa de repente por ahí o...? No, pero igual me gusta el personaje. Igual. ¿Estás preparada para vacunar? ¿Tienes un poco de miedo, quizás? No sé. Ah, no. No, no sé. No muy convencida, muchachos. O sea, no sé. O sea, ¿tienes un poco de miedo, quizás, por ahí, que te inyecten en algo o que no te guste, quizás? No, no. Con todo. Tranquilo. ¿Qué le interesa a la gente que también, así como tú al comienzo, empieza a como que dudar en vacunarse? No, nada. Que venga gente, sobre todo, para cuidarnos y por los que ya no están aquí. ¿Tienes algún familiar de repente por ahí, amigo, que quieres mandar un saludo en especial, a tu pareja, quizás sin hecho? A mi familia. A tu familia. A mi familia. A mi familia Fernández Charles. Un besito. Mira, ¿sabes que estamos captando un montón de personajes así para ver una votación en YouTube? ¿Quién puede ser de repente el mejor vestido en la vacunatón? ¿Qué le dirías a la gente para que vote por ti? No sé. Ah, nada. Si les gusta Cruella, buen apoyo en el buen espíritu que tenemos para venir a vacunarnos. Listo. Muchísimas gracias. Por aquí podemos contar también a otros más personajes. Vamos a preguntar de qué se han vestido para vacunarse. ¿Qué tal? Mucho gusto, señora. ¿De qué se han vestido? ¿De qué personajes son? Bueno, nosotros somos operadores de limpieza. Ah, nos hemos... Disculpen, pensé que venían a vacunarse, que estás por ahí. No, no, no. Por favor, vengan chicos a vacunarse, por favor. Vengan a vacunarse. Vengan a vacunarse. Vamos a cuidarnos. ¿Hasta qué hora van a estar por aquí más o menos? Nos trabajamos a 6 de la mañana a 7 de la noche. ¿A 7 de la noche? ¿Ya se vacunaron, me imagino ustedes? Sí, ya estamos vacunados. ¿Y qué sintieron después de vacunarse? ¿O tenían un poco de miedo al comienzo? No, no. Todo bien. Todo bien. Todo relajado. ¿Qué bebé? ¿Puedo repetir eso? Nosotros nos sentimos muy bien. ¿Después la abuna todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Tiene algún familiar que quiere mandar un saludo por ahí? ¿A su hijito? Un saludo para mis tres hermosos hijos. Renato, Valeria y Astrid. ¿Usted? Para Venezuela. Para Venezuela. ¿Qué le dirías a Maduro? Coño de tu madre. Bueno, bueno. ¿Qué fue que va a hacer? Una última preguntita. ¿Qué es lo más raro que han visto en este vacunatón? Quizás por ahí un personaje o alguien que haya convulsionado. No sé, por ahí algo. Algo raro que hayan visto. Ah, el que he visto que me ha encantado. Es el increíble hall. ¿Eso cuándo vino? Vino la semana pasada, sí. ¿Enorme? O sea, usted se alocó. Lo vio. Yo dije, ¿qué? ¡Oh! Le pido una foto. Sí, me tomé foto. Ah, le di una foto. ¿La pudo cargar o...? No, no pudo. Porque imagina que se agacha y nadie más se queda allá. Ya, ya. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, amigos. Estamos aquí esperando que vengan unos personajes por ahí, ¿no? Unos muñequitos. De repente un vado por eso contar. Y cuando vemos aquí... Vemos al maestro Rochi. Vemos a alguien más de la casa de papel. Que se ha copiado de nosotros. Una mini, creo que... Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Son cuatro amigos. ¿De dónde vienes? No te vayas, amigo. ¿Tú de qué vienes vestida, amiga? No de nada. No te vayas. Bueno, bueno. Siempre hay uno que se entona con el grupo, ¿no? Bueno, ¿quién se siente? ¿De quién fue el día de venir disfrazado por acá? ¿Tuya? ¿Cómo te llamas? De Rochi. ¿Cómo te llamas? Karen. ¿Cómo los convociste a tus amigos para venir disfrazados? ¿Cómo fue? ¿Les pagaste algo para que vengan así? Sí, sí. Tenía que amenazarlos ahí. Meterles el cuchillo ahí. Ah, ¿qué? ¿Con qué lo amenazabas? De repente filtrar su pago, una foto... Claro, con sus placas ahí. ¿Con sus placas ahí? ¿Quién es el que de repente por ahí se resistió? Dijo, no, pucha. No, no crees, la haga. ¿Él? ¿Qué pasó, amigo? ¿Tú por qué no querías? ¿Cómo se te convencieron? ¿Cómo se te convencieron? ¿Cómo se te convencieron? Sí, boludo. Mi esposa me tuvo convivado. ¡Él! ¡Él te pasa! ¡Ah, ya! Bueno, ya saben, muchachos. El divorcio, el divorcio, no sé. ¿Qué es esto, hombre? ¡Joder! ¡Están los solteros, los solteros! ¡Manos arriba, los solteros! ¡Vacunale! ¡Y ahora! ¡Oh, Ruchi, ¿qué fue? ¡Ya saben, ponme el hombro, ponme el hombro! ¡Oh, Ruchi, ese esposo! Eh, primera vez que se vacuna, segunda dosis ya. Primera dosis. ¿Alguno tiene miedo de repente vacunarse el día de hoy o todos están seguros? Seguros, estoy seguros. ¿Tú, amigo? Recontra. Ya tengo dosis ya. ¿Y ustedes solamente vienen a acompañarnos? Sí, acompañarnos. Entre ellos se han vacunado. Ah, ¿se han vacunado entre ellos? Bueno, ven. Una consulta. ¿Este de aquí es un disfraz o es tu pijama realmente que es en tu casa? Yo estaba durmiendo, me han sacado de mi cama. Ah, estaba durmiendo, ya. Eh, ¿de repente quieres mandar algún saludo conmigo? Que estás agachadito, un poco tapadito por ahí. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez por ahí que quieres aprovechar? No. Bueno, no. ¿Esta parte sí la tapa? ¿Algún mensaje por ahí que quieres mandar? No, nada. Que aprovechen y vacunarse, que es por el bien del país. Saludos a todos. Ya, y la Roche. Palabras de la Roche. ¿Tú, algún mensajito por ahí? Chicos, me van a vacunarse ya. O sea, con disfraz o sin disfraz. Pero vamos a divertirnos, vacunarnos juntos. ¡Wuuh! ¿Y después? ¿Se van a ir a celebrar o...? Vamos a cenar. Vamos a cenar un poco. No se pueden tomar bebidas alcohólicas. Una semana por lo menos. ¿Ha venido tu ratón por tu caso el día de hoy? No, no ha venido. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Te ha ganado un mascarecito. Cuando decante tanto que enmascarado hemos podido encontrar un San Marquino. Que nos dice que es de la base. 08. 08. Alguien que recuerda de tu base por ahí con cariño. ¿Qué opinas de que dicen por ahí, no? Que la facultad de contabilidad es como que el Scarlet de San Marcos. Elекст. Generatel. Canta. Facurín. Facurín. Estás peleando. R cloudy. Facurín Diratelo este paso. Facurín, diratelo un paso... Spiderman, diratelo un paso... Primero enseñatelo así. Spider man, diratelo un paso... ajj año tejo qu mode... A propósito. Fin least.. Abby Bik... Ahora a la ventaja de la presencia. Vas a pasar. Ven, 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 ven. Spider-Man, tirate un paso. Venom, tirate un paso. Venom, tirate un paso. Venom, tirate un paso Power Ranger, tirate un paso El Cui, tirate un paso El Cui, tirate un paso El Cui, tirate un paso